Chiqui Nací en un barrio muy popular La flor más bella de ese lugar En ella se fijaban todos al bailar La música en tu cuerpo la hacía vibrar La niña ha crecido, qué barbaridad Nadie la reconoce hoy al bailar Le dicen sonidera y no tiene igual La gente así le grita sin descansar Sonidera, sonidera, sonidera Wey, 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 wey Cuero, 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 cuero ¿Y qué estamos haciendo? Estamos cumpliendo el mundo Chitarrita Nací en un barrio muy popular La flor más bella de ese lugar En ella se fijaban todos al bailar La música en tu cuerpo la hacía vibrar La niña ha crecido, qué barbaridad Nadie la reconoce hoy al bailar Le dicen sonidera y no tiene igual La gente así le grita sin descansar Sonidera, sonidera, sonidera La música en tu cuerpo la hacía vibrar Ya nos encontraste Ahora te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita Para que veas videos todos los días De la mejor cumbia del mundo Estamos cumbiando el mundo Sí señor Bienvenido La música en tu cuerpo la hacía vibrar